Definición del proyecto y los puntos de control. Bueno, ya tenemos todo listo, es decir, ya hemos definido el alcance, los recursos, tenemos el respaldo de los directivos, es decir, nos tenemos que poner manos a la obra, tenemos que empezar a implementar. En algunos casos ya tenemos todos los procesos bien documentados, están listos para su automatización y aprobados por dirección. Si es así, ya tenemos la base perfecta para empezar a trabajar. Pero en otros casos no tenemos gran cosa o contamos con material obsoleto, poco estructurado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que las fuentes de información que tenemos sean fiables y que se encuentren perfectamente alineadas con los objetivos de la empresa. Es decir, es muy importante que se haga un buen análisis de la implementación ya que esto nos va a servir de base para el desarrollo de los procesos. Si los fundamentos no los tenemos bien, todo el proyecto puede venir abajo. Supongamos que tenemos un documento que está obsoleto hace cinco años y nadie lo ha revisado y nos ponemos a implementarlo. Es decir, esa metodología de cómo se ha de trabajar empezamos a introducirla en el sistema. Y luego resulta que cuando lo publicamos para que los usuarios puedan aprovecharse de este nuevo sistema digitalizado, resulta que está obsoleto, que no funciona como la empresa necesita. Entonces evidentemente todo ese trabajo que hemos hecho estaría mal. No nos serviría absolutamente para nada. Por eso es muy importante tener unos buenos cimientos de entrada. Entonces cada proyecto tiene que contar con un documento donde se describe de la forma más detallada posible cómo se tienen que realizar todas las funcionalidades y actividades en el proyecto, ya sean manuales o automáticas. Entonces este documento va a recoger todo tipo de información que nos va a permitir saber qué es lo que tenemos que implementar. Si no tenemos esta información, pues tendremos que ir a buscarla. Esto es lo que llamaríamos el levantamiento de información. Ya sea mediante reuniones con los implicados, afectados, etc. O analizando la información que tenemos en bases de datos, en documentos, etc. Entonces tenemos que ir recopilando toda la información. Una vez que tenemos este documento, ¿qué es lo que va a incluir? ¿Qué es lo que vamos a poder ver en el documento? Bueno, primero va a contener un diagrama de los procesos. Entonces un diagrama con todas las actividades que se tienen que realizar en el sistema. Normalmente también vamos a querer una guía de estilos. Por ejemplo, no todas las empresas tienen el mismo estilo. Si tengo un logo rojo y quiero que el texto sea en Arial, pues ese tipo de datos se tendría que poner en el funcional para que se empiece a implementar bien desde el principio. No que implementemos todo y luego resulta que ni el logo era el corporativo, ni los estilos son los corporativos, etc. Entonces es simplemente ir añadiendo una descripción de cómo tienen que aparecer los formularios, cómo tienen que aparecer las interfaces gráficas de los usuarios. Luego, cada actividad o cada evento que se vaya a dar en un proceso o en un sistema tiene que tener una pequeña descripción. Entonces tenemos que saber cuál es el objetivo. Por ejemplo, si creamos un formulario para solicitud de material, pues habrá que indicarlo en el documento. Habrá un formulario para solicitud de material y esto pondrá en marcha un proceso. El formulario tiene que tener algo de información para que el usuario sepa usarlo y también tiene que permitir la introducción de datos. Entonces, el documento también nos tendrá que indicar quiénes van a ser los implicados en esa actividad. Entonces, si se va a hacer una solicitud de material, ¿quién puede hacer la solicitud de material? ¿Cualquier empleado? ¿Solamente personas externas a la empresa? ¿Algún perfil? ¿Algún grupo específico? ¿Qué información va a poder ver en esa tarea para poder realizar su trabajo? ¿Y qué información va a tener que aportar para que el proceso se pueda iniciar? Entonces, a lo mejor la información que va a ver en el formulario, pues le va a decir, este formulario es para solicitar material de oficina, para solicitudes de material cuyo importe sea mayor de lo que sea, debe iniciar otro tipo de proceso, por ejemplo, y luego a lo mejor tienes que introducir datos. Es decir, además de ver información o instrucciones, pues tendrás que introducir datos. Por ejemplo, ¿qué es lo que quieres? Pues a lo mejor quieres folios. ¿Cuántos quieres? Pues, no sé, 20 paquetes de 500 folios. ¿O necesito una impresora? ¿O necesito un portátil? Y, bueno, ¿cuál va a ser el resultado tras ejecutarse la actividad? Entonces, una vez que se ha realizado la solicitud de material, irá al aprobador o al responsable del departamento para que apruebe la solicitud, por ejemplo. Entonces, toda esta información tiene que estar recogida en este documento. Una vez que tenemos toda esta información, se podría empezar con la implementación. Entonces, como dice aquí, dependiendo del proyecto y sus necesidades, incluirá también el talle de informes, portales, permisos, idiomas. Es decir, que puede ser un proyecto muy sencillito, como solamente un proceso, o puede tener bastantes más implicaciones. Todo eso tiene que estar bien descrito. Es decir, que no se empieza a trabajar en el software hasta que no se tiene definido el documento con el alcance, con todo lo que se tiene que desarrollar. Aquí, además, tenéis un ejemplo. Si queréis descargarlo, es un ejemplo muy sencillo de cómo podría ser o cómo debería ser un funcional de este tipo. Evidentemente, hay empresas que lo detallan mucho más. Empresas que tienen todos sus procesos bien documentados, bien detallados, y otras que ni siquiera tienen estos documentos. Entonces, en el caso de no tenerlos, como he dicho antes, sería cuestión de ir montándolos. Entonces, este funcional tiene que ser aprobado por el director del proyecto. Es decir, la persona que es el máximo responsable de la automatización de los procesos de la empresa, le tiene que parecer bien. Es decir, tiene que decir, esto es correcto lo que pone este documento. Así que, a partir de ahora, nos podemos poner a implementarlo, a desarrollarlo en la aplicación. Entonces, el director del proyecto también hará unas revisiones, un seguimiento, un control, mientras que se está construyendo este documento. No es conveniente que lo vea solamente al final, sino que si se está construyendo, pues que también esté implicado y que lo esté revisando de vez en cuando. En los proyectos más extensos, puede ser interesante también establecer unos puntos de control o un plan de proyecto. Entonces, de esta forma, cada vez que vamos alcanzando ciertos hitos, podemos ir controlando si se ha cumplido el horario, si se completó a tiempo, cuánto tiempo nos tomó, los costes, si se ha realizado con los costes estimados, o si hemos tenido que gastar más o menos, la funcionalidad, es decir, si las entregas del proyecto tienen la capacidad esperada, qué es lo que pueden hacer, y la calidad, es decir, si todos los resultados cumplen lo que se ha prometido, lo que se había definido en el documento, o si bien se pueden, no se pueden hacer, o se tienen que abarcar de otra forma. Todo esto formaría parte de nuestra experiencia a la hora de automatizar procesos y nos servirá para mejorar en el siguiente proyecto.